...se transfiere a el Olympique de Lyon, de Francia. A los pocos meses ella queda embarazada, no sigue prestando servicio deportivo porque les recomendaron que no lo hicieran, por una recomendación médica, ella dejó de jugar y el club que hizo dejó de pagarle su salario mensual. Si bien era nueva esta preglamentación de la FIFA, ella fue ante la Cámara de Consolución de Dispultos de la FIFA, la cual resolvió que el Olympique de Lyon la tenía que ir a mí ser pagándole una suma de 82.000 euros.